Algo en cortejal también que venga por aquí, que estaban por la Plaza Mayor, que forman parte de la corporación y creo que tengo a la princesa y al príncipe de carnaval, porque ya que son princesa y príncipe de carnaval y a los majos de carnaval ellos también nos van a ayudar a entregar los premios del concurso de pintura. A ver si les dejamos ellos. Ellos, el primer día, los han visto también por estos desfilando, iban disfrazados de, bueno, pues era una fantasía monumental en rosa. Ellos son los majos de carnaval y a ver nuestro príncipe y nuestra princesa que suban también, porque nos van a ayudar a entregar los premios del carnaval. A ver que ellos estén aquí y voy a hacer una cosita, voy a retirar un poquito. Así, si me lo permiten los técnicos, solo se lo muevo un poquito, ¿vale? Solo un poquito, luego volverá a interpretar la copla ganadora, pero para que se entreguen los premios aquí en el centro y se les pueda ver bien a los niños y a todos. Vamos a empezar con el primero de los premios del concurso infantil de dibujo Pinta tu carnaval. En la categoría de tres años, Julia Gutiérrez Pérez, que vaya subiendo por aquí, que viene Julia que ha querido traerse su disfraz de princesa. Julia, por aquí, por aquí, por aquí. Mira, vas a ir para acá y te va a entregar Sergio Calleja ese premio para ella. En la categoría de cuatro años, para que vayan subiendo, Úrsula Feito y Alejandro Ruano Gil. Bueno, ¿qué de ellos? No, a ver. Vamos por aquí. A ver, Úrsula, vale. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Alejandro, a ver. Ah, que Alejandro que va con los amigos. Ay, que bien, le acompañan, me parece fenomenal. Úrsula viene en su abuela, porque no ha podido venir, así que los abuelos que han acompañado además todos estos días a los nietos, también se merece ese aplauso que se lo va a transmitir. Y él es Alejandro, que viene acompañado por sus amigos y ha ganado ese premio en la categoría de cuatro años, el concurso infantil de dibujo. Alejandro, que viene con su hermana y con sus amigos. Ahí están, los cuatro. En la categoría de cinco años tenemos a Noa Bernabé y a Martina Arroyo Abad. Martina también viene en compañía, me parece perfecto. A ver, ¿a quién tenemos aquí? ¿A Martina? Martina viene con su amiga. A ver, tenemos a Martina Arroyo Abad. Martina, a ver quién se le entrega. A Martina se lo entregan ellos. Hay que ir saliendo por allí. Mira, mirad hacia adelante, chicos. Así poneros ahí, fenomenal. Y tenemos a Noa, ¿verdad? Tú eres Noa, ¿verdad? Mira, y aquí tenemos a Noa. Noa, que está por aquí. Noa, para allá, que te entregan el premio. Señora, señora, por favor. Después, en la categoría de seis años, Victoria María Prieto y Vera Gutiérrez Pérez, que suban por aquí. Señora, que no podemos. Ah, sí, muy bien. A ver, mira, para adelante os lo entregan el premio. Para allá. Venga, poneros un poquito en el centro, chicos. Poneros en el centro para que se os vea así. Muy bien. Poneros los cuatro con ellas. Ahí tenemos a Victoria María Prieto y a Vera Gutiérrez Pérez. Ese aplauso para ellos que han pintado también nuestro carnal. Igual que todos estos niños, estupendamente. En la categoría de siete años tenemos a Amaya Iglesias Álvarez, que sube por aquí también. Que tenemos con nosotros también acompañándonos a Clara Martín y a Miguel Merino. A ver, tenemos en la categoría de siete años a Amaya Iglesias Álvarez. Amaya, hacia el centro. Mira, para allá. Una foto en el centro. Ahí, fenomenal, Amaya, que te vean bien. En la categoría de nueve años, que son los siguientes, van a recibir premio. Mara García Montes, Eulalia Orcajo Mazariegos, Sara Roldán Charro, Adrián García Sansegundo y Aldara García Leogracias. A ver, ¿a quién tenemos aquí? ¿Mara García Montes? Mara, ella es Mara. Para allá. Muy bien, Mara. Fenomenal, Mara. ¿Tú venías acompañándola? Ah, no, también tienes premio, ¿verdad? Bueno, vamos con Eulalia Orcajo Mazariegos. Aquí tenemos a Eulalia. Para allá. Muy bien, Eulalia. Enhorabuena también por pintar ese carnaval estupendamente. A Sara Roldán Charro, ¿dónde está? Sara, que sí que viene acompañada. Sara. Recibe ese premio y tras Sara, Adrián García Sansegundo. Adrián. Vamos a ver, ahora. A Adrián. A Adrián, que viene también en compañía. No puede faltar, ¿verdad? A nuestro director de pista de circo no le puede faltar su león. Y tenemos aquí a Aldada García Deo, gracias, que recibe ese premio también. Enhorabuena. En la categoría de 10 años va a recibir premio Nerea Muñoz Maroto y Lucía Esteban Camarero. Nerea Muñoz Maroto. Nerea. Nerea, para el centro. Al centro. Muy bien, Nerea. Fenomenal. Y nuestra princesa de carnaval va a hacer entrega a Lucía Esteban Camarero de su premio. Ahí está. Hacia el centro. Vamos a colocarnos al centro. Muy bien. Ese aplauso para nuestros grandes pintores de nuestro carnaval. En la categoría de 11 años tenemos a Inés García Estebarán y Alejandra Gil González. Aquí están. Inés García Estebarán. Hacia el centro. Inés. Fenomenal. Ahora hacemos cambio. Sí, ya podéis ir saliendo por allí. Y ahora Inés se lo entrega también García. Y Alejandra Gil González, ¿verdad? Alejandra que se lo va a entregar también, ¿eh? En nuestro majo de carnaval. Aquí tenemos. Enhorabuena. En la categoría de 11 años aquí les tenemos. Colocaros en el centro, chicas. Que os vean a las dos bien. Así. Fenomenal. Y vamos con la categoría de 12 años con María Gonzalo Fernández y Sara Casado Hernández. Fenomenal. Un aplauso para ellas, para animarlas. A ver, María Gonzalo Fernández. María. Ahí está. Recibe ese premio. Y Sara Casado Hernández, en la categoría de 12 años. Ellos han pintado nuestro carnaval. Lo hicieron el lunes por la mañana. Y el martes por la mañana, en el Centro Cultural San José, tuvo lugar el concurso de disfraces. Aquí vamos con la categoría individual y los premios. Celia García Sánchez. Es la primera. Ella vino disfrazada de baño. Y tenía un añito. Bueno, yo voy a decirles los nombres y según vayamos viendo. Me dicen que se ha extraviado una niña. Se llama Sofía. ¿Ya está? ¿Ya está Sofía? Qué bien, me encanta que no tenga que decir muchísimo más. Vamos a ver, empezamos. Bueno, es que nuestro baño se estaba preparando. Y con este sol se nos va deshaciendo alguna burbujita, ¿verdad? Y es que nuestra burbujita en nuestro disfraz de baño tiene un añito. Se llama Cecilia García Sánchez. Y Cecilia viene aquí con todo lujo de detalles, ¿verdad? Y se va a ir hacia el centro, Cecilia. Y aquí la tenemos, no la falta de nada a Cecilia. El gorro de baño, los patitos, la esponja, las zapatillas para salir del baño. Y como verán, ni se asusta ni nada del escenario. Y ahí tenemos a Cecilia saludando. Tiene un añito nuestro disfraz de baño. Un añito Cecilia se lleva su premio. A lo mejor alguien la tiene que ayudar. Un poquito por allí. Ahí está su madre que la ayuda. Vamos con la siguiente, Jimena Alba Sán venía de marioneta de mimo. Y aquí nuestra concejal Raquel Alonso. A ver, un poquito hacia el centro, colócate. Jimena, fenomenal. Jimena tiene cinco años y tenemos nuestra marioneta de mimo. Ahí que le van a hacer entrega la concejal Raquel Alonso de ese premio. Jimena se lleva ese premio. Y vamos a ver ahora una niña arcoiris que se llama Andrea Cordero Marcos. Que nos trajo este arcoiris precioso que ha hecho que tengamos muy buen tiempo. A lo mejor ha sido ella el secreto. Y Rosalía Serrano la va a hacer entrega de ese al centro. Vamos a colocarnos en el centro. Andrea, un poquitito al centro. Rosalía, así. Nuestra niña arcoiris de seis años. ¡Fenomenal! ¿Alguien se disfrazó del juego de la rana? ¿Verdad? Y aquí la tenemos. Se llama Inés de la Mata, Segovia. Tiene ocho años y era el juego de la rana completo. Así que, ¿alguien tendrá que jugar al juego de la rana? Para que vean nuestros tradicionales juegos de antes. Que esperemos que se sigan recuperando y que sigamos jugando en las calles, por supuesto. Bueno, ahí está nuestro juego de la rana con Inés de la Mata, Segovia. De ocho años que recibió ese premio. Bueno, enhorabuena a todos ellos por su originalidad y colorido. Y después de Inés de la Mata, Segovia, vamos a ver a Maruja en la Ventana, ¿verdad? A Izan Galán Municio, que tiene ocho años. Aquí tenemos Maruja en la Ventana, con todo lujo de detalles, con Izan Galán Municio. Nuestra Maruja en la Ventana, con todo lujo de detalles. Aquí le tenemos que no le falta de nada. De nada, de nada. Y limpia, que da gusto. Se llama Izan Galán Municio. Este es Izan. Se nos han caído los tiestos, pero es el viento. No se preocupen, enseguida los recogemos. No ha habido ningún problema. Aquí está y se lleva ese regalo. Izan Galán Municio. Lía Fernández Ballesteros vino de Lumier, tiene nueve años, y es Lía Fernández Ballesteros. Sacada de la película y del cuento La Bella y la Bestia, Lía Fernández Ballesteros nos trajo a este Lumier precioso de nueve años. Este Lumier tan especial que se llama Lía Fernández Ballesteros, de nueve años. Alejandro González Sacristal se disfrazó y nos trajo un coche de choque completo. Tiene once años. Y aquí tenemos a Alejandro González Sacristal. Alejandro, hacia el centro. Ahí. Y la princesa y el príncipe de Carnaval te van a hacer entrega de ese premio. Con ese coche de choque, que tiene la L incluida, que está empezando a aprender, pero seguro que luego va a ser. Vamos, un conductor fenomenal. Y Sofía Martín Rubio, ahora. Sofía va a venir, Sofía venía de cinta de cassette TDK. De esas cintas que a lo mejor muchos niños no se acuerdan. Bueno, no se acuerdan, es que no saben ni lo que son las cintas de TDK. Pero aquí la tenemos con el bolivic, incluido hacia el centro, Sofía. La tenemos aquí a Sofía. Once años vino de cinta de cassette TDK y de bolivic. Ese bolivic que utilizábamos para volver a rebobinar, lo recuerdan cuando se nos salían las cintas, pues con todo lujo de detalle. Nos ha faltado Daniel Cabeza Olmos, que venía de pájaro, y Mateo Blanco San, de salamandra. Bueno, si están por aquí luego suben, estupendo. Y si no, les hacemos llegar ese regalo. Y vamos a pasar ahora a los siguientes. Vamos con los grupos. Con los dragones chinos. Que suban aquí estos dragones chinos. Ellos son Martín Sánchez Arguello, Julia Sánchez Arguello, Hugo de Miguel Sánchez, Lucas de Miguel Sánchez, Nayara García Sánchez y Jimena García Sánchez. Tienen desde dos añitos hasta nueve. Vamos a ver, los que se pongan en el centro, vamos a colocarlos, chicos. Ahí, los dragones chinos, a ver, la pequeñita de dos años, mira, vamos a colocarla un poquitito para acá, vamos, ahí, al centro, vamos para acá. Nuestros dragones chinos, vuelvo a repetir sus nombres, se llaman Martín Sánchez Arguello, Julia Sánchez Arguello, Hugo de Miguel Sánchez, Lucas de Miguel Sánchez, Nayara García Sánchez y Jimena García Sánchez. Y a los dragones chinos, la gallina Sánchez. Los dragones chinos, a ver, a ver, a ver, a ver, los regalos. No sé si van a tener manos para coger todos los que son. A ver, bueno, si alguno no coincide con el nombre, yo creo que no pasa nada, abajo se lo intercambian y ya está. Martín Sánchez Arguello, Julia Sánchez, Hugo de Miguel, Lucas de Miguel, Nayara y Jimena García Nuestros dragones chinos en este año del dragón chino que lo celebran también Ese aplauso para ellos, muchísimas gracias y vamos Bueno, yo les voy contando No van a subir por aquí porque los siguientes en recibir su premio van a ser los ochenteros Venían de disfraz de Vespa y claro, tienen que subir por ese lado de la rampa Así que voy a pedir a Raquel Alonso, a Rosalía Serrano y a Miguel Merino que dejen un poquito de hueco Porque las Vespas os pueden atropellar por ese lado Así, dejamos espacio para que suban las Vespas que nos traen Pablo García Gómez, Carlos Martos Rodríguez Lucía Sánchez González, David Benito Álvaro, Mario Tabanera Aparicio y Daniel Álvarez Veloso Diez y once años Tienen todos ellos, si queréis, aquí les tenéis a todos Los ochenteros, los ochenteros con su disfraz de Vespa Pablo García Gómez, Carlos Martos Rodríguez, Lucía Sánchez González, David Benito Álvaro, Mario Tabanera Aparicio Y Daniel Álvarez Veloso, los ochenteros con su disfraz de Vespa Que nos cantaron hasta su canción el otro día Y aquí están, ese aplauso para ellos No tienen bolsillos A lo mejor, si podéis Si Se apañan con la Vespa Fenomenal Las Vespas totalmente preparadas y con todo lujo de detalles Nuestros moteros del carnaval Y después de ellos A ver, les damos tiempo para que vayan saliendo Que tiene su complicación Tenemos por aquí Un divorcio exprés Disfraz novio y novia con material reciclado Ellos son muy pequeñitos Tienen un año y diez meses Así que Vamos a ver Que vengan aquí Nayala Marugán Gómez Que tiene un añito Y Santiago Tejedor Sanfrutos Que tienen diez meses Aquí tenemos a nuestro divorcio exprés Este traje de novia y novio Hecho con material reciclado Aquí les tenemos Como verán, se puede aprovechar cualquier cosa Para hacer un disfraz Como este que pueden ver Y ahí tienen A la novia y al novio de carnaval Este divorcio exprés Nayala Marugán Gómez Y Santiago Tejedor Sanfrutos Ahí les tenemos Ese aplauso para ellos Y por supuesto también Para nuestros salseritos Los disfraz De botes de salsa Jainz Aquí están Ellos se llaman Adrián Herrero Beato Y Ayada Arroyo Yagüe Cinco y cuatro años Al centro chicos Un poquito para allá Que os vean bien Lo guapos que estáis Con todo lujo De detalle Les entregan sus premios A Adrián Herrero Beato Y Aria Arroyo Yagüe Los salseritos Con su disfraz de botes De salsa Jainz En los que no falta Como en ninguno Todo lujo De detalles Ahí tienen Estos disfraces Y vamos a ir Con los que nos quedan Ya por último De los disfraces De grupo Los Super Things El disfraz de Waterward Max Y Brick Mania A ver nuestros Super Things Que vengan Que son Mario Delgado San Romualdo Y Manuel Delgado San Romualdo Tienen Ocho Y cinco años Nuestros Super Things Se tienen que colocar En el centro Vamos al centro chicos Ahí están Ahí tenemos a nuestros Super Things Tan estupendos Que se llevan Ese premio Y ahí tiene que salir Por ahí Como verán Estamos haciendo un poquitito De grupo De grupo De espacio Que se os vea Porque empezamos Con los premios Del concurso infantil De comparsas A las comparsas escolares En la categoría infantil El AMPA De la cooperativa Alcázar de Segovia Son los que van a subir ahora Vienen de disfraz De dulces Tartas Y mucho más Son Diecinueve Participantes Y aquí los tenemos Ellos vienen Del colegio Con negativa Alcázar Se tienen que ir Extendiendo Un poquito Para allá Venga chicos Iros colocando Hacia allá Venga Nos colocamos Un poquito Para que se os vea A todos Ellos vienen Del colegio Cooperativa Alcázar Y vienen De dulces Tartas Y mucho más Porque seguro Que te han traído Muchísima ilusión Aquí están todos Todo el lujo De detalles Desde arriba Hasta abajo Desde luego No les falta De nada En este carnaval Ese fuerte Aplauso Para el colegio Cooperativa Alcázar Y para todos Aquellos que han hecho Un disfraz Tan bonito Como el que estamos Viendo En estos momentos El colegio Cooperativa Alcázar Después de De ellos Ese aplauso Aquí están Animando todos Yo creo que Algunos más Nos ha faltado De subir Verdad Por el escenario Los siguientes En subir Van a ser Del colegio Elena Fortun El océano Es que tenemos Mucho océano Bueno Ese aplauso Los chicos Del colegio Cooperativa Alcázar Que reciben Ese premio En este carnaval 2024 Que lo han ganado Y ahora Los siguientes En subir Van a ser Del colegio Elena Fortun El ampa Elena Fortun Nos ha preparado Este año Un océano Estupendo El océano De Elena Fortun Han salido Todos los días Del carnaval Nos han puesto Luz y colorido Durante todos los días Y tampoco falta Nada Tenemos peces Estrellas de mar Tenemos caballitos De mar Tenemos algas Tenemos De todo A ver Aquí están Uy madre Por donde nos sube Una estrella Espera 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 Que ayudemos Que va con los pequeñitos Vamos a ver A ver Aquí 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 La estrella Aquí La estrella De mar Tiene que estar Por aquí A ver Dejad un huequecito A la estrella A esta estrella De mar Que nos faltaba Chicos A ver Que se la vea Esta estrellita De mar Están Están todos Los caballitos De mar Hipocampos 46 Participantes En este Carnaval Y medusas Incluidas Que nos han llenado De colorido Todos Estos días De carnaval El colegio Elena Fortún 46 Participantes Nos han traído Un océano Estupendo Tan bonito Y tan precioso Cargado De colorido Como este Enhorabuena A todos Por traernos Este pedacito De mar Hasta Nuestra tierra Hasta Segovia Que seguro Os lo habéis pasado Fenomenal Bueno Ahí están viendo Por ahí arriba Esa plaquita Que se llevan Y que se les entrega Para que la tengan En el colegio Y para que al año Que viene Todos los colegios Participantes Se sigan animando A participar Y a disfrazarse Porque aquí Se plasma Muchísima creatividad Imaginación Colorido Y además No es solo El tiempo de carnaval De salir Es el tiempo De preparación Y eso yo creo Que también Tiene que contar Enhorabuena Y vamos a dar paso Al siguiente Colegio Nuestro Pequeño mar Abandona El escenario Por el otro lado Chicos Así Nuestro pequeño mar Abandona El escenario Y ahora tenemos Toda la alegría Que nos trajo El cra Los almendros De la alastrilla Que se disfrazaron Y nos han dado Una propuesta De trolls Tenemos un montón De popis Que nos van a traer Muchísima alegría Y que nos han traído Mucha alegría Durante todos estos días De carnaval Así que Nuestras popis Están listas? La película Los trolls Nuestras popis Vinieron Tenemos popis Tenemos nubes De la película Tenemos a Bran Tenemos A todos los personajes Aquí están Que se os vea bien A todos Ellos son Del Alumnos Del cra Los almendros De la alastrilla 47 Participantes 86 88 Me habían puesto la mitad Yo creo que para no asustarnos En el escenario ¿Verdad? 88 participantes Han participado En la elaboración De todos estos disfraces En los que no falta de nada Las nubes Esta Bran Esta popis Están todos los trolls De la película Para que no falte Ninguno Y para que se sigan animando A traer este colorido Tan especial Y sigan haciendo Tantísimas actividades Como hacen En todos los colegios Todos Todos Hasta los más pequeñitos Hasta los bebés Aunque no lo puedan ver Se suben a este escenario Para que lleven Se lleven Ese aplauso De Segovia Y que se animen A seguir participando Como lo están haciendo En estos carnavales El cra Los almendros Que no para Al igual que el resto De las ambas De los colegios Y de todos los colegios De hacer actividades Durante todo el año Enhorabuena A todos Por participar En nuestro carnaval Y por traernos Este colorido Tan bonito Y tan estupendo Les animo A que se sigan Presentando Y a que sigan No solo en carnaval Durante todo el año Participando En lo que se organice Y a que tengan Como se suele decir Tan buen rollito A la hora de trabajar Y hacer las cosas Enhorabuena A todos ellos Por esos trajes Ese colorido Y esa diversión Que nos han traído Al carnaval Hay quien tiene miedo A los escenarios Pero hay otros Que se vayan animando Y os preparando Que lo mismo Son reyes De los escenarios De aquí a nada Cantando Bailando O disfrutando Del carnaval Y vamos a ir ahora Que es lo que nos queda Que hace calorcito Vamos a ir ahora Con el concurso De las comparsas oficiales